Lucho, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿en una nueva orquesta? Así es, Orquesta Luz Herrera desde ICA para todo el propio premio. ¿Qué tal en esta orquesta? ¿Cómo te sientes? Cuatro meses ya compartiendo con ellos, muy felices y contentos de cada pequeño logro que vamos avanzando. De escalón por escalón vamos a ir subiendo y vamos a llegar bien arriba. Y ahora, digamos, están con un nuevo tema, ¿no? Así es, ¿el tema para qué? Es de un compositor, el señor Manuel Candela, de la ciudad de ICA. Un gran tema. Cuéntanos, ahora en ICA, ¿qué tal la experiencia? ¿Estás viviendo allá? Claro, yo estoy dedicando ya estos cuatro meses que tengo con la agrupación, con Orquesta Luz Herrera, de Ricardo Luz Herrera. Y nada, feliz y contento, de verdad, por la oportunidad que me dieron allá, que me han abierto los brazos, como se dice, toda la ciudad. Me acogió muy bien y nada, siempre con el respeto y con la ganancia que estoy trabajando. Ahora, digamos, retomando y digamos, entrando con fuerza a la música otra vez, que es lo tuyo, ¿no? Después de una serie de cosas que te tocó vivir. Es que así es, pero yo soy como la de Fénix, ¿no? De las cenizas, por volver a hacer. Se dijo muchas cosas. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que nos podrías decir para la nueva Q? Que todos somos humanos, cometemos errores y así mil veces nos caigamos, mil veces podemos levantarnos a nadie. Y nadie tiene el derecho a saludar a nadie. Y por ahí me están contando Pajarito, que está con un nuevo amor también. A Dios gracias todo va bien. El trabajo, el amor, la salud, todo se está manejando de muy buena manera. No es una persona muy didática, tampoco deseo que lo sea. Y así lo voy a seguir manteniendo. Mi vida privada muy alejada de mi trabajo y de mi familia. Mejor que esté así, digamos, alejado de esas cosas, ¿no? Así es, porque ya se me lo sea mucho el tema y hace y se hace cuando quiera. Después de todo lo que ha pasado, digamos, prefieres mantener un poco el margen. Obviamente, porque ya estoy curtido, ya tantos años metidos en el medio y ya sé cómo se maneja esto. Entonces es mejor para tener tranquilidad, paz y felicidad. Y que mantenemos alejados. ¿Y cómo se llama la afortunada? Alejandra. Alejandra, ¿se puede saber su apellido? Ahí nomás. Ya, perfecto. Y a todo esto, digamos, me estás contando que has tenido bastante acogida con la gente de Ica. ¿Qué tal su gente? ¿Cómo te trata? Es una gente súper cariñosa, súper amable. Quiero decirte, de verdad, muy agradecido con ella por tanto cariño, tanta muestra de aprecio. Y al igual para mis amigos y hermanos musicales de Rosa Herrera, ¿no? Que me han abierto los brazos y me han dado la oportunidad de poder seguir adelante con el talento que yo me dio y que lo sé explotar muy bien. Ahora, digamos, no quisiera incomodarte un poquito con esta pregunta. Por ejemplo, Ica, tú sabes que tienen a la mano el vino, el pisco, digamos, de repente no habrás recaído por ahí, hermano. ¿Quién sabe? A él no creo, pero si hasta el cura toma vino, ¿por qué él no pudo tomar un poco de vino? O sea, todos tenemos el derecho de poder divertirnos sanamente y de buena fe. Nada más. Tranquilo entonces. Así es, como voy a esposo y les digo que no. Le agradezco un saludo muy especial para todos los seguidores en la web de Radio Nueva Q. Cucucumbia, Antonio Lucho Cuellar, Orquesta, Los Herrera. ¡Muah! Oye, por favor, ¿para qué, para qué, para qué, para qué? Yo que te duela, Los Herrera. Poderá. ¡AH! ¡Eh! ¡Gracias!